Ahí están los protagonistas Deportivo de La Coruña y Real Madrid. Se han jugado hasta el momento en el Bernabéu 32 finales. La primera se jugó en el año 1940. Por números César, Roberto Carlos, Hierro Pavón, Michel Salgado, Makelele, Elguera, Raúl, Fidán, Figo, Morientes, el entrenador Vicente del Bosque. Quedarán colocados más o menos así Cerro y Fran. Vamos con la alineación del Deportivo que estará formada por orden Molina, Romero, Naivet, César, Escaloni, Mauro Silva, Sergio, Fran, Valerón, Víctor y Diego Tristán. El entrenador Javier Irureta. Y que más o menos se situarán formando con Molina, Escaloni, César, Naivet, Romero, Sergio, Mauro Silva, Víctor, Valerón, Fran y Diego Tristán. De nuevo Salgado. El balón adelantado hacia Morientes. Ha cortado Naivet. Juega para Naivet. Balón demasiado largo. No he visto una de las opciones que puede manejar el Deportivo. La habilidad. Salgado. Salgado continúa. Ha indicado Falta. Ah, no. Falta ha salgado por tirarse. Bueno, no sé si ha sido Falta o no. Esa es una apreciación del árbitro. Pero ha sido un corte de contraataque que es lo que le reclama el Deportivo. Tiene que decir algo, eso lo diga, pero se ha cortado un contraataque. Sí, porque encima el Deport, vamos a ver la jugada, es Falta, ¿eh? Es Falta. Es Falta, es Falta. Ha habido Falta y el árbitro no solo no lo ha quitado, sino que se lo ha quitado a Salgado. El juego está nicolón para ellos. Ahí cantaba el Raúl, ha habido Falta. Y Den Haidet. Ahí vemos la acción. Le trabó, le trabó con la rodilla. A Raúl. Está tremenda la final. Está fenomenal de tensión, de juego, de ánimo. Sacará el Deport. Ahí vemos de nuevo la jugada entre Zidane y Raúl. Naivet saltó ahí con Morientes. Fran. Ocupar. Zidane. Atención al control de Zidane con el Naivet. Le han sacado del área, pero ha jugado muy bien para Figo. Al Madrid. Y dan para Raúl. Estaba bastante solo ahí Raúl. Cortona y Bet. La segunda jugada para que dispare Sergio. Bueno, no devuelven el balón a César. 10 metros. No tienen abierto el campo con las dimensiones que tiene el Bernabéu. Por eso Figo ha caído cuando intentaba perseguir, cuando perseguía el balón. También una jugada muy dudosa. Ha habido muchas piernas. No sé si Figo al final cayó. Al menos no lo ha protestado por acción del juego. Porque alguien parece que César le toca fuera de la... ...que era aquí. No, pues no, no le toca. La intención. Sí, parece... ...está siendo mucho más que el Madrid en la noche de hoy. Sí, un Madrid muy negro. 2 a 0. Otras capacidades a salir con el balón jugado. Sí, pero fíjate también como Figo. En medio de ocupar su banda derecha, pegado a la banda. Está casi al lado de Morientes. Con lo cual yo creo que ahí se estorban y facilitan la misión defensiva del Deportivo. Si se abre la banda, se entran en ese costado. Ha sacado Naivez, pero estaba volviendo Tristan, que es lo que le está explicando ahora. Uno que se fuera, otro que venía. La pelota se ha ido fuera. ...a Morientes. Naivez ha cortado César. Lo dejó Raúl a Helguera. La perdió Helguera. Sale Naivez. El primero de este hombre, de Sergio, a los 5 minutos de comenzado el partido. Y el segundo, este, en el 38, marcado por Tristan. Fenomenal primera parte. ...hacia Morientes. Morientes. Con Naivez, el saque es para el deporte. Cuidado en el pase hacia Salgado. Lo ha cortado Naivez. Raúl. El balón de Roberto Carlos lo ha cortado Naivez. El balón de Roberto Carlos lo ha cortado Naivez. Mauro. El balón de Roberto Carlos lo ha cortado Raúl. Se adelantó demasiado ahí el balón Raúl. Y se ha anticipado muy bien Molina. Intenta el Madrid acercar su juego. Ha salido. Va Morientes. Morientes ha marcado Raúl. Ha marcado Raúl. El minuto 13 de la segunda parte. Raúl es correcta su posición, porque el balón siempre va por delante. Es la segunda vez que el Madrid tira entre los tres palos. La primera pegó en el larguero, el remate de Zidane. Esta segunda ha sido gol. Fran. Individuemos la jugada al centro de Morientes. Y apareció. Como ahora. El balón hacia Zidane. Ha sacado Naivez. Le quitó el balón Naivez a Raúl. De esta manera Zidane es el jugador que más está entrando en el Real Madrid. La verdad que todos los balones pasan por él. Y siempre hay el centro de Zidane. Y como Naivez se adelantó a Raúl. Otra vez no hay balón. Qué bueno todo lo anterior. Porque esto va a ser menos. Ha dejado ahí Raúl hacia Guti. Cortó Naivez. De ese balón a Raúl. De que iba a hacer eso. Y a pensar ha dejado demasiado solo a que él rematara. Si hubiese estado. Ahí va el balón de Roberto Carlos buscando a Raúl. Ha cortado Naivez. Naivez y César que no le pierden la cara al balón en ningún momento. Ni el cerebro. Ahí va el balón a la frontal del área. Ha cortado Naivez. Desequilibrado la ha golpeado Zidane. Tú sabes que muchos de los jugadores quedan a largar. Sí. Si sin nada les haces que se levanten deprisa. Y al final así puede tener la opción. Ahí va el balón de hierro hacia Raúl. Ha cortado César. Magnífico César toda la noche. César y Naivez. Corre como no. Ahí Sergio. Y se acabó. Se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Lamentablemente en la primera mitad. El Deportivo ha conseguido sobre todo perder los nervios ni perder la cordura. El Madrid lo ha intentado y lo ha intentado con... Defensa. O Arsentino Scaloni. También Molina. Scaloni que ya está de cira naivez. Para parecer o primero que es audotécnico do Deportivo. E o Arsentino Leonel Scaloni. Están no terreo de Sobo. Equipo que puso Irureta como titular. Equipo que hay muy poco. Historia do Deportivo. Una Copa do Rey. Ahí está Tristán, Mauro. Qué partidazo. De Mauro. Qué bien Tristán. Los jugadores somos los mejores. Aunque estamos ganando casi y vamos a ganar fácil. Yo creo que Cunha ha hecho un buen partido. Estaríamos completamente equivocados. Hemos perdido dentro del campo y no fue. Gracias por tu amabilidad. Ahí están los campeones. Osando con la Copa. Yo no sé si Dreybet ha sido para mí otro de los hombres más destacados del equipo. Felicidades, vaya partidazo. Bueno, muchas gracias. Normalmente merecemos esta victoria porque jugamos con respeto para el Madrid. Jugamos desde el inicio muy bien. Queremos ganar esta Copa. Bueno, normalmente es una felicidad para todo el mundo. Que todo el deportivismo, como dije, a toda la gente le gusta el deportivo. Les tengo que felicitar porque ustedes salían como las víctimas de este partido. El favorito, el gran favorito por todo el Real Madrid. Sí, la verdad la gente habla que... Bueno, la verdad aquí normalmente el Real Madrid está en su casa. Nosotros, como la gente sale en los periódicos, nosotros vamos a perder el partido. Normalmente las cosas en el campo. No, perder es en el campo. O ganar en el campo. En los periódicos cualquiera tiene derecho a hablar. Dices toda la razón. Felicidades, campeón. Gracias, gracias. Sí, Iñaki. Estamos.